Traders, un muy buenos días. Marcelo, el fundador del Day Trading Academy, cofundador de SpeedUp Trader. El día de hoy estamos hablando porque el trading de Forex se va a poner mucho más fácil. No sé si ustedes se acuerdan, yo hice un video hace mucho tiempo, bueno varios videos, hice uno sobre por qué no tienen que operar Forex, que hay futuros de Forex para poder operar, que ahorita les explico eso rapidito. También les avisé sobre, no creo que les avisé sobre los micro futuros en el Forex, pero ahora también hay una nueva bolsa que está ofreciendo un producto completamente nuevo en el mercado del Forex. Ahora, muchos de ustedes que ya me conocen saben que yo personalmente no me gusta el Forex para traders nuevos, no es decir que no se puede hacer dinero o nada por ese estilo, pero en mi opinión es mucho más difícil por el tema de la manipulación, el tema del spread, eso se los voy a repasar rapidito para que puedan entender un poquito. Cuando yo voy a comprar una acción, solo me cobran una comisión, eso es todo. Cuando yo voy a comprar un par en Forex, ellos me cobran lo que se llama un spread. Entonces, es decir, vamos a decir que yo quiero ir a cambiar, no sé, un dólar por un euro diez. Que en este momento vamos a decir que obviamente el euro sube y baja, vamos a decir que un dólar está a un euro diez. En el mercado de Forex, cuando yo voy a comprar ese euro, me dan uno cero cinco, entonces yo pierdo cinco centavos. Ese valor es lo que yo llamo el doble spread por el hecho de que te cobran por encima del precio del mercado. Y la diferencia es como las casas de cambio, no te dan el cambio actualmente que es, ¿cierto? Es un poquito por arriba, un poquito por abajo y ahí ellos se meten en el bolsillo el resto de las ganancias. Entonces, por eso, como el mercado no está centralmente regulado, también yo los recomiendo para principiantes. Ya cuando aprenden y operan y tienen la consistencia y se quieren meter en el Forex, yo he entrenado a muchas personas, incluyendo un señor que se llama James Kensington, con un fondo de inversión de 350 millones de dólares. Y él operaba futuros, Forex, acciones, absolutamente todo, ¿de acuerdo? Es como cualquier otro producto financiero, pero en mi opinión, un poquito más complicado para los principiantes, ¿de acuerdo? Ok, después les expliqué el tema de los futuros del Forex. Entonces, si quieren operar, vamos a decir el mercado del Forex, sin la manipulación del Forex, sin varias estafas que ocurran en el Forex, hay un mercado de futuros que es la operadora de una bolsa más grande del mundo que tiene el producto de Forex, pero en el mercado de futuros. El mercado de futuros es un derivado, es decir, es un producto financiero conectado a otro producto financiero. Para darles un ejemplo, vamos a decir que yo quiero especular en el valor del dólar, pero en vez de ir al banco o apostar, especular en el valor del dólar en los mercados, un banco me está dejando operar otro mercado, pero que está conectado al dólar. Es más o menos así, ¿de acuerdo? Y si les gustan esos videos, si les gustan todos los videos que les ha hecho, dale un like ahí en el botón de YouTube, que yo con mucho gusto le puedo seguir haciendo los videos, que eso ayuda mucho con el algoritmo de YouTube, ¿de acuerdo? Que eso es algo que siempre deberían hacer. Deja tu like. Entonces, ya llegamos ahí hasta futuros del Forex. Entonces, ya ustedes realmente no saben lo fácil que lo tienen para poder aprender cómo operar. Todo esto yo no lo tenía cuando yo estaba empezando en este mundo. Yo tenía que pagar por plataformas, yo tenía miles y miles de dólares de apostar. Obviamente, cuando yo saqué el dinero de los préstamos de la universidad, yo lo perdí en un mes, que eran 25 mil dólares. Y ustedes ahora pueden hacer todo fácil, con 100 dólares, sin tener que meterte en un mercado mucho más complicado, que cuando yo inicié con ustedes. Ya tengo casi, si no me equivoco, 20 años de experiencia en los mercados financieros. Y en Latinoamérica ya llevo 6. Obviamente con mis paisas y mis colombianos, que los amo mucho. Pero ustedes realmente tienen una ventaja inmensa. Entonces, ya entendemos mercado de Forex, porque no lo recomiendo para principiantes. Después tenemos los futuros del Forex. En 2018, si no me equivoco, el CME, que es la bolsa de Estados Unidos, lanzó los micro futuros. ¿Sí? Y los micro futuros, si ustedes ven acá en la pantalla, pueden ver que es un contrato, básicamente es un activo, un producto financiero mucho más pequeño. Entonces, en vez de tener que tener ahora miles de dólares y perder miles de dólares a la vez, ahora pueden operar este mercado de micro futuros y pueden hacer el euro USD, el USD yen japonés, USD, no sé cómo se llama la moneda de Inglaterra en español, dólar australiano contra el dólar americano, suizo contra el dólar y dólar canadiense contra el dólar de Estados Unidos. Y todo esto lo pueden operar en un mercado de futuros, más regulación, menos manipulación y un poquito más seguro, donde no te sobrecobran por todo. Incluso también en el Forex te cobran para aguantar una posición de un día al otro. Se llama swap. En futuros no cobran por eso tampoco. Ahora también, yo hablé hace mucho tiempo de una nueva bolsa que estaban esperando la aprobación de los reguladores de Estados Unidos que se llama The Small Exchange. Y mira, big news, ya aprobaron la bolsa nueva y van a lanzar un producto de futuros, de Forex. Entonces, yo iba a hacer un video un poquito más profundo con el tema de esta nueva bolsa, que es una nueva bolsa de futuros, que cambia un poquito el tema de la estructura de los futuros, un poquito más estandarizado. Entonces, si quieren que les haga ese video, deja su like ahí en YouTube y ahí déjenme los comentarios. Y yo siempre leo todos los comentarios. Además que no me alcanza para responder a todos ahora, pero sí los leo todos. Entonces, esta bolsa ya se lanzó y lo que me parece espectacular es que lanzaron un producto que se llama el Small US Dollar. Small en inglés significa pequeño. Entonces, la bolsa se llama la pequeña bolsa. Y básicamente lo que ellos han querido hacer es estandarizar los contratos de futuros y ahora en vez de tener que pagar mucho más para operar en el Forex, obviamente se pueden meter en los micro futuros y también en los futuros de Forex, que también incluye los micro futuros, ahora también se pueden meter en esta nueva bolsa y muchos de los brokers de futuros ya van a tener automáticamente acceso a esto. Entonces, el mínimo para operar, el mínimo para operar en este mercado va a ser solo $25. Entonces, no es tan barato como el Forex o de pronto como otros mercados que nunca jamás recomiendo como opciones binarias. Pero, sinceramente, si no puedes encontrar $25, no deberías estar haciendo el trading. ¿De acuerdo? Entonces, el mínimo para poder operar va a ser $25 y va a ser un poquito más estandarizado a donde no tienen que preocuparse de dos divisas, dos pares o múltiples mercados y el cobro de esto y el spread y esto y lo otro no es muy simple. Puedes operar un mercado, lo que ellos hacen es que hacen un cálculo de varios de las monedas principales y hacen un cálculo y tienen solo un precio en un mercado y pueden operar en este mercado que es básicamente, piénsalo como otro mercado de microfuturos de Forex que me parece espectacular porque todavía pueden operar, vamos a decir, el mercado de Forex sin todo el riesgo. Pueden ver acá, este va a ser el símbolo para la bolsa. Van a abrir el primero de junio que es este lunes que viene. Si ustedes están viendo este video después ya está abierto y operando. Las horas van a ser 8 de la mañana tiempo Nueva York hasta las 4. Además que estoy seguro que van a tener premercado y postmercado. Y una de las bellezas de eso también es que no tiene pips. Vamos a decir que es el porcentaje de los números de Forex. Si no, va a ser un dólar y cada movimiento va a ser un centavo. Muy simple. Y obviamente la belleza de esto va a ser que ustedes no van a tener que meterse en el mundo del Forex. Además que como les comenté pueden hacer dinero si ustedes quieren ahí. Además que te aseguro si te metes en Forex como un principiante y no conoces mucho vas a perder el dinero. Entonces lo mereces por no tomar mi sugerencia. Además que tengo que admitir obviamente que sí se puede hacer dinero en el Forex. Pero me parece espectacular por el hecho de que ahora tienen otro mercado para poder operar para todos ustedes que se han metido en este mundo del trading para poder operar. Esta bolsa también va a incluir otros mercados también. Va a tener un mercado de acciones. Esto es un mercado de futuros. Pero es un futuro mucho más pequeño de lo normal. Hasta más pequeño que el micro futuro. Tienen aquí, mira, tienen acciones. Tienen el del Forex. Tienen también metales preciosos. Y en el futuro van a tener los bonos de los tesoros en Estados Unidos. Y petróleo también. Entonces me parece espectacular porque cada año cada año parece que ustedes realmente tienen más oportunidades en este mundo del trading. tienen más capacidad de entrar en este mundo también. Ha sido un honor ser un guía para ustedes y enseñarles sobre este mundo que cuando yo llegué hace seis años en Latinoamérica ni nadie operaba futuros ni con las gráficas TIX. Yo ya estoy hablando con uno de los ejecutivos de acá en la bolsa también para ver si ellos ofrecen la data en TIX para que podamos operar con transacciones en vez de marcos de tiempo como en velas japonesas. pero me parece espectacular que ahora tienen otra herramienta otro mercado para poder operar. Yo voy a estar mirando el movimiento empezando el primero de junio para poder ver si actualmente es un mercado bueno para operar. Si tiene buen movimiento me imagino que si va a ser muy bien. Y los creadores de esto son unos duros que vendieron una plataforma que se llama Thinkorswim que ahora Thinkorswim es parte de una mega empresa la identidad financiera que nosotros usamos para poder operar en la bolsa se llama un broker es un broker inmenso en la que yo uso para acciones se llama TD Ameritrade y ahora ellos quieren tratar de estandarizar y quitar toda la burocracia con este mundo del trading que me parece espectacular. Entonces déjenme saber si tienen preguntas no se olviden de dejar sus preguntas con numeralas Marcelo deja tu like ahí en YouTube y también acuerda que tenemos el podcast disponible también para ustedes solo busca Day Trading Academy en español y pueden encontrar todos los videos que yo hago también en sonido por si tienen que viajar o todo lo demás ¿de acuerdo? Entonces nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!